Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera de Criptomoneda. Vamos a hablar de ORDI, el token de los ORDI, las ORDINALS BRC20. Aquí tenemos el contrato. Pues aquí están los ORDI, ¿vale? Podemos conectar monedero y este es el wallet. El wallet, conectar wallet o crear wallet. De ORDINALS Wallet. Pues aquí lo tenemos. Lo tenemos. ¿Vale? Aquí nos dicen los ORDINALS. Todo esto está creado con los tokens BRC20. ORDINALS Wallet, sean non-custodial wallet o marketplace construido por bitcoines. ¿Vale? Las ventas, mapas bitcoin. Los ORDINALS, que son los NFTs, la versión bitcoin de los NFTs, que han tenido un protagonismo bastante importante. Vamos a hablar del token. ¿Nos interesa el token? Vamos a ver si es interesante el token. El token está aquí, el token ORDI. 21 millones de tokens. Lo tenemos desde mayo del 23. Y, bueno, ha ido subiendo. El precio salió a 25. Capitalización. ¿Cómo ha estado la capitalización? Si nos venimos aquí, la mínima capitalización, 65 millones. Ahora lo tenemos en 1.400. Ha llegado a 1.800 millones de dólares. Bueno, pues un por 30. Ha tenido un por 30. De mínimo a máximo, aproximadamente un por 30. ¿Vale? Estuvo mucho tiempo entre 80 y 60 y ha explotado en noviembre. Primera explosión, segunda explosión en diciembre y tercera explosión en finales de diciembre, principios de enero. Y desde entonces, corrección. Pero ha pasado de los 60, 70 millones a 1.800. Un por 30. Si nos vamos al precio, hemos tenido en los entornos del 3, 2.83, durante mucho tiempo, entre los, podemos decir, los 7, 8 y los 3, hasta llegar a los 90. Prácticamente, hace nada, apenas 87, 88, en enero del año 2024. O sea que ha tenido unas subidas brutales y ahora está en periodo correctivo el 50, ¿vale? Mínimo la zona de 50, máximo la zona de 70. ¿Qué nos parece a nosotros? Vamos a ver de la mano de Bitflex. Bitflex, que tenéis aquí, si os registráis, podéis ganar un Apple Watch, serie 9, en este concurso que es solo para nosotros. Os registráis con este link, te registras con el link, depositas un mínimo de 50 dólares, haces una negociación, ya está, no tiene más. Y a partir de ahí, estás en el concurso, ¿vale? En el concurso, pues que hay un Apple Watch por cada 100, ¿vale? Como no creo que se apunte mucha gente, pues igual tienes una oportunidad entre 15, de ganar un Apple Watch serie 9, porque creo que está bastante bien, ¿vale? Regístrate y gana. Pulsas aquí y esta es la página, bueno, no es la página de registro, porque nosotros ya estamos dentro, vamos a participar en nuestro propio concurso. ¿Qué ventaja tiene además? Que no hace falta que te verifiques para hacer trading, con lo cual se agradece sobremanera, ¿vale? Nosotros estamos haciendo un trading sobre derivado, estando sobre Ordi. Aquí ya salió a cotizar en febrero de este año, ¿vale? Pero fijaos, aquí tenemos el gráfico, en febrero de este año lo teníamos en 50, ha llegado a la zona de 80. Si nos vamos aquí un poquito, el gráfico, vamos a hacer un gráfico. Pues fijaos cómo la zona actual, la zona actual, pues es una zona de resistencia, ¿vale? La zona de abajo, la zona de 50, 45 es una zona de soporte, la zona de los 72, 77 es una zona de resistencia. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra crea es que ya ha subido mucho y que toca corregir. Bueno, este token ya ha hecho todo el viaje que pensábamos que debería de hacer, que es un viaje potente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos aquí, tenemos el gráfico, este es un gráfico 4 horas, fijaos. Si pierde este nivel, el nivel de los 66, vendemos todo, ¿vale? Estando donde está, pues se puede incluso uno poner corto, que es lo que hemos hecho nosotros, con stop por encima de la zona de resistencia, que es la zona de los 74. ¿Objetivos de venta? Pues tenemos el primero, que nos deja bastante claro, la zona de los 61 y el siguiente objetivo, la zona de los 51, más o menos. Que es un poco lo que aparece aquí, ¿vale? 51, primer objetivo la zona de los 60, segundo objetivo la zona de los 50, 48 aproximadamente. Entonces, mientras el mercado siga subiendo, es difícil que corrija, pero ya vemos agotamiento en muchos tokens, ¿vale? Porque, a ver, lo que nos parece flipante es toda esta subida brutal de apenas un nivel 3 a un nivel 90. O sea, estamos hablando de multiplicar por 30 o por 32, ¿vale? El mínimo está en 2,7. Vamos, el mínimo, que ha tocado aquí, 3. De 3 a 90 es un por 30. Algo que ha subido por 30 en apenas unos meses, algo tiene que corregir. Momento de toma de beneficios, lo podéis hacer con Bitflex, además registráis, hacéis un trade y encima tenéis derecho a un Apple Watch serie 9, por lo menos participar en el concurso. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal, hay 8 cursos, pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.